La evaluación educativa es una actividad sistémica y continua, al igual que el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tiene como objetivo recopilar información real y veraz acerca de todos los elementos que conforman este proceso. Según Barajas, la evaluación debe ser parte integral y permanente de los procesos de enseñanza. No como un fin en sí mismo, sino como un apoyo al desarrollo del estudiante. Por su parte, la evaluación a distancia es aquella que se lleva a cabo fuera de las instalaciones físicas de una institución, de manera sincrónica o asincrónica, mediante recursos electrónicos o digitales. En general, la planeación de la evaluación educativa se desprende de las siguientes cuestiones. ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Mediante qué actividades se evaluará? Tomando en cuenta lo anterior, es posible obtener información que permita generar ideas concretas acerca del alcance y viabilidad de determinados objetivos educativos, de la eficiencia de los métodos y recursos didácticos, entre otros aspectos. Para llevar a cabo la planeación de la evaluación educativa, es importante considerar la siguiente clasificación. Evaluación diagnóstica sirve para observar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes respecto a un tema o asignatura y así generar ajustes en la planeación. Se puede recurrir a cuestionarios abiertos o cerrados, resolución de problemas, entre otras actividades. Evaluación formativa se utiliza durante todo el ciclo escolar. Mediante la revisión permanente de actividades de aprendizaje y en la retroalimentación, se evalúa el progreso. Este tipo de evaluación favorece el aprendizaje basado en proyectos. Evaluación sumativa generalmente se lleva a cabo al finalizar la unidad o tema, un periodo definido o incluso el fin de ciclo escolar. Y brinda información sobre el logro de conocimientos. Puede recurrirse a la valoración de entrega de proyectos finales, un artículo o producto parcial, un examen parcial o final. Entre los instrumentos más recurrentes en la evaluación en general destacan rúbricas, listas de cotejo, pruebas objetivas, portafolios de evidencias, organizadores gráficos, entre otros. Todos estos pueden ser aplicados tanto para la evaluación presencial como a distancia. Por otro lado, también puede hacerse referencia a los siguientes tipos de evaluación. Individual. Permite observar el avance de cada estudiante. Fortalece el lazo entre docente y alumno y favorece la retroalimentación. En la educación a distancia, puede llevarse a cabo mediante correo electrónico, mensajería instantánea, videollamada, etc. Autoevaluación. Aquí, el estudiante es quien mediante un proceso reflexivo, evalúa su propio proceso de aprendizaje. Puede recurrirse a cuestionarios abiertos o a reactivos de opción múltiple. Grupal. Genera un ambiente de colaboración y comunicación. Normalmente se utiliza en los trabajos en equipo. Si bien es posible recurrir a este tipo de dinámicas en la educación a distancia, se recomienda que el docente sondee primero a los estudiantes para determinar su viabilidad. Coevaluación. Supone también la evaluación de pares. Es decir, los compañeros pueden intervenir, mediante listas de cotejo, rúbricas o criterios bien establecidos, en la valoración de proyectos o productos entregados. El medio más común para la coevaluación son los foros. Es indispensable que al inicio de un ciclo escolar, los estudiantes sean notificados con claridad y objetividad sobre los aspectos a evaluar a lo largo del proceso educativo, así como para las distintas actividades, trabajos y exámenes. Se recomienda el uso de rúbricas de evaluación, mismas que deberán conocer los alumnos antes de hacer sus entregas, donde aprecien con claridad todos los criterios a tomar en consideración. Es importante tener en cuenta que la retroalimentación supone para los estudiantes una guía a partir de la cual pueden ubicar nuevas rutas o herramientas para mejorar su proceso cognitivo. Se recomienda que la entrega de calificaciones y retroalimentación se haga de manera directa y personalizada, evitando la publicación de las listas o los comentarios de evaluación al alcance de todos los miembros de un grupo. ¿Es necesario replantear la evaluación ante el reto de la educación a distancia? En algunos casos, sí, sobre todo en aquellos donde la interrelación a distancia no facilita acciones evaluativas como la observación directa por parte del docente o ciertas dinámicas colaborativas presenciales. La toma de decisiones para la evaluación a distancia dependerá, en gran medida, del primer acercamiento diagnóstico, donde el docente podrá apreciar los recursos y habilidades tecnológicas de sus estudiantes para planear su proyecto educativo en consecuencia. Gracias por ver el video.